¿Qué tal? Bienvenidos a Sanidad Amplía. Seis meses la receta electrónica de todos aquellos pacientes con alguna dolencia crónica. De esta manera no será necesario pasar por el médico de cabecera y se podrá retirar de manera directa la medicación en las farmacias. Son cientos de miles de pacientes en la región los que padecen algún tipo de dolencia crónica. Para poder retirar su medicación con la receta electrónica podrán hacerlo yendo directamente a una farmacia. Todos los que se caduquen por ejemplo entre octubre, noviembre, diciembre e incluso enero del 2021 no tendrán ni que llamar al centro de salud ni que ponerse en contacto con el médico. Ya está automáticamente renovada. Así lo explicaba esta semana el consejero de salud de la región. No va a ser necesario visitar en los próximos meses al médico de cabecera. La consejería de salud ha ampliado seis meses más la renovación de la caducidad de los tratamientos crónicos y de las recetas electrónicas. De esta manera las fechas para la renovación de los tratamientos iniciarán 180 días después de su fecha de renovación con la cadencia que les corresponda. Así no será necesario que los pacientes, entre ellos y sobre todo las personas mayores que finalizaban el tratamiento, tengan que desplazarse a los centros para renovar los tratamientos hasta dentro de seis meses. Una prórroga que favorece además que los centros de salud se descongestionen. Para médicos que rebajan la presión asistencial que tienen estos días, sobre todo con el trabajo telemático, y para los pacientes pues también. Hace una semana los farmacéuticos conmemoraban su Día Mundial, un 25 de septiembre en el que aprovecharon para destacar la importante labor que tienen y han realizado durante esta crisis sanitaria. Han tenido que adaptarse a los nuevos métodos de trabajo y garantizar el abastecimiento de medicamentos. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que es telemático y a todo lo que es comunicación con médicos, con pacientes, con proveedores. Y además de medicamentos, también ofrecen mascarillas. Los mayores de 60 años podían retirar a principios de la pandemia dos mascarillas con su receta electrónica, algo que por el momento parece que no se va a repetir. No se ha vuelto a repetir ni tenemos licencia de que se vaya a repetir. Han sido diferentes tipos de equipos de protección individual los que se han ido aconsejando durante estos meses. Sin embargo, algunos se han ido retirando del mercado al no cumplir con las medidas. Había una fecha límite a partir de la cual no se podía vender un tipo de mascarilla, pero bueno, ya tampoco están disponibles, con lo cual no las tenemos. Y para elegir mascarilla mejor dejar a un lado las de válvulas. Los farmacéuticos explican por qué son poco recomendables. Al expirar tú, sí que a través de esa válvula estás emitiendo todas las partículas que tú puedas contener. Aún así, su uso continúa siendo obligatorio para reducir las posibilidades de contagio. Cuanta mayor filtración tenga la mascarilla y mayor catalogación tenga, la capacidad de filtración es mayor y por lo tanto impide el paso de gérmenes determinados. Medidas que se siguen actualizando conforme avanza la pandemia para garantizar el cuidado de la población.